Néstor siempre me decía, cuando uno quiere, los elefantes son grises, ¿no? Cuando uno quiere que un elefante no se vea, ¿qué hay que hacer? Poner varios elefantes. Y si lo quiere disimular más, que el elefante sea verde o rosa. Vieron que los elefantes rosa o verde no existen, así que llama más la atención todavía. Mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás. Y mientras tanto... Un elefante arregla con los buitres, otro elefante invierte en Panamá, otro elefante 100.000 pibes despide, tres elefantes tenemos hasta acá, cuatro elefantes un gran préstamo pide, cinco elefantes deciden devaluar, seis elefantes revientan a otra pyme, siete elefantes, tu centro cultural. Mientras miramos un miguita desde la televisión, otro elefante en la cocina con tu cena se quedó, y otro se toma tus remedios, pero igual vos no lo ves, hay que desastre y hasta acaban solo diez. Un elefante al fútbol para todos, para unos pocos, uno no, once. Elefantes al fútbol para todos, para unos pocos lo vuelven a dejar. Dos elefantes están buscando el modo de que te arregles sin agua, luz y gas. Tres elefantes reprimen en el puente, y otros catorce brindan en la rural. Quince encarcelan a nuestros dirigentes, y pisotean la fe y la dignidad. Mientras miramos hormiguita desde la televisión, esta manada nos empuja hasta la hiperrecesión. Con mi memoria de elefante, yo te puedo asegurar, que de estas bestias no nos vamos a olvidar. Tanto elefante bailando entre la gente, indiferente que ni lo puede pasar. Ningún elefante te aplasta solamente, cuando de frente no lo quiere mirar. ¡Gracias! ¡Gracias!